1, 2, 3 ¡Vamos, no te vayas! Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, quiero daros las gracias ante todo porque casi somos ya mil suscriptores eso es una barbaridad para mí, que acabo de empezar con el canal, y eso significa que os gustan mis vlogs y a mí también me gusta que os guste así que lo que quiero lo que quiero, estoy aquí con Vanen en casa de Vanen, ya creo que podéis ver el estudio lo que quiero deciros es que voy a hacer un preguntas y respuestas y me gustaría pues contar con vuestras preguntas qué queréis saber sobre mí y ya está, a ver qué os parece que comentemos un poco la jugada, ¿no? qué os parezco yo qué queréis saber sobre mí, todo eso me gustaría pues conocer un poco también a vosotros y cuantas más interesantes sean las preguntas y más chachis pues esas contestaréis, ¿vale? así que espero vuestras preguntas aquí en el talón de comentarios nos vemos pronto boom